Aguada de Pasajeros es el municipio mayor productor de arroz de Cienfuegos. En el territorio, Franmichel Becerra Miranda, productor de arroz de semilla, es el primero de la provincia en implementar la siembra mecanizada del grano en su finca La Perseverante, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Sergio González. El empleo de la técnica aporta resultados alentadores. Entre ellos, el ahorro de la semilla, evita la mezcla de las variedades de arroz, la calidad de la siembra es superior, existe un equilibrio en la fase vegetativa de las plantas y, por ende, un mayor rendimiento de la cosecha. Un ejemplo más del espíritu que caracteriza a quienes trabajan en la finca La Perseverante, que a pesar de las limitaciones económicas, es un referente en el aporte del grano al programa arrocero. Lady Lang Navarro, Notizur.